Este viernes se encuentran los presidentes de Mercosur en Mendoza, en el oeste de nuestro país, y se juntan para pedirle, por favor, por enésima vez a Maduro, que reordene, reencauce la situación de violencia que hay en Venezuela. En este caso particular, lo que le van a pedir, de rodillas, le van a implorar, no sé, porque lo que le van a pedir es que no se haga la Asamblea Constituyente del 30 de julio, en la cual Maduro lo que quiere es inclinar el balance de poder más a favor del poder ejecutivo, que es el que tiene él, y sacarle poder a la Asamblea Nacional, el Parlamento, que está en manos de la oposición. Te puedo anticipar la respuesta de Maduro. La respuesta de Maduro es ja. ¿Por qué? Porque ya hubo decenas de ultimátums, pronunciamientos, comunicados, de parte de los presidentes de Mercosur, de parte de la OEA, de parte de presidentes individuales de toda América Latina, desde el presidente Trump hasta la Unión Europea, todos pidiéndole que se llame a una negociación y que haya una salida pacífica para lo que está pasando en ese país. Y entre tanto, Maduro siempre respondió descalificando a todos estos llamados, continuando en su posición de llamar a una Asamblea Constituyente, de tratar de quitar poder y además de descalificar a la oposición. Así que la realidad es que este viernes va a haber muchos titulares en cuanto al tema Venezuela, va a haber reacciones en los próximos días para venir por parte de la canciller venezolana, Delsi Rodríguez, por parte también de Nicolás Maduro. Pero lo real es que no se espera que este fuertísimo pronunciamiento que van a hacer los presidentes de Mercosur en Mendoza este viernes, y que va a continuar como noticia durante los próximos días, llegue a mucho más que solo palabras.